El me libertó, sí, sé, el me libertó, me redimió en la cruz donde él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí, sé, el me libertó, es feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. En el tiempo yo anduve, pagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, los sueños y señores, confiados en fe, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. El me libertó, sí, sé, el me libertó, me redimió en la cruz donde él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí, sé, el me libertó, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. Aleluya, yo sé, sí, sé, el me libertó, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. Él me libertó, sí, sé, sí, sé, el me libertó, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. Él me libertó, sí, sé, sí, sé, el me libertó, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. Estoy feliz porque ahora él me ha perdonado y al inmenso hoy. Él me libertó, sí, sé, el me libertó, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al enmenso hoy. Él me libertó, sí, sé, el me libertó, son feliz porque ahora él me ha perdonado y al enmenso hoy.